Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Pese al empate del PSG ayer a uno ante Reims en casa, en la jornada 20 de la Ligue 1, Messi y Neymar, y sobre todo este último, volvió a ser el mejor de su equipo abriendo el marcador del Paris Saint-Germain con un auténtico golazo. Pero aún así los feroces ataques de la prensa gala volvieron a centrarse en Messi y Neymar, perdonando otra vez más a Kylian Mbappé. Pues bien, bombazo de última hora, Neymar explota y dice basta. Una fuente deportiva muy importante asegura que el crack brasileño ha comunicado al jeque que abandona al PSG este mismo año. No se siente ni feliz ni valorado en la capital francesa. La misma fuente afirma que el Barça y Xavi ya le han abierto las puertas al crack brasileño, tomando la decisión de desprenderse de Rafinha, Ansu y Ferran el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.